¿Ustedes saben los X-Ray de Mortal Kombat? Probablemente esta es la película que lo influenció. Rikyo, The Story of Rikyo. Es una película china de 1991 dirigida por Lan Nai Choi. Esto es un filme de artes marciales y Splatter, que está basado en el manga del mismo nombre de Masajiko Takaho y Tetsuya Saruwatari, este último quien también co-escribió la película. El filme es protagonizado por Fan Shuwon, Fan Mei Shen, que es el padre de Shuwon, Hoka Kwai, Gloria Jeep y Yukari Oshima. Ok, ¿por qué yo vi esta película? ¿Por qué la estoy reseñando? Porque esta película es una locura. Estaba viendo el Criterion Channel y en vez de ponerme a ver un clásico, estaba viendo las recomendaciones de los empleados, como si fuera un blockbuster o una librería que te ponen como que las recomendaciones del staff y esta película salía prominentemente. La vi básicamente a ciega. Yo no sabía que yo iba a ver. Freaking love esta película. ¿Es buena? No, esta película es de esas películas que son tan y tan y tan malas que se convierten buenas, pero está bien hecha y eso es lo que me gusta. ¿De qué trata? Wong Lick es un joven que es llevado a una prisión por un crimen que cometió. No sabemos cuál es el crimen y no sabemos el contexto. Pero rápido que entra a la prisión cuando está pasando por el detector de metales, le da la arma suena y los policías lo atacan y él aguanta las ambas macanas como si nada. Se descubre que fue que le dieron cinco tiros y todavía las balas están dentro de él, lo cual me recuerda a Face of the North Star, de cierta forma, aunque él no tiene cicatrices. Pero por ahí va la cosa. Y esto es una película china basada en un manga japonés, pero se siente como si fuera una película japonesa. Estéticamente se siente como si fuera el manga y los efectos prácticos de esta película funcionan. ¿Ustedes saben los X-Ray de Mortal Kombat? Probablemente está en la película que lo influenció y a pesar de los B-movie que se sienten en cuanto a la calidad de su guión y su trama, el valor de producción está ahí. Ya que Ricky inadvertidamente comienza a enfrentarse a las personas más poderosas dentro de esta cárcel. Porque esto es un mundo en donde las cárceles se han privatizado. Básicamente se utilizan como negocio para free labor, lo cual es un concepto interesante. Entonces tenemos al personaje de Ricky que básicamente destruye esa ecuación. ¿Por qué? Porque él es un tipo que naturalmente tiene una fuerza sobrehumana, más fue entrenado en un arte marcial específico que básicamente usa aquí. Imagínate, Dragon Ball, Goku de Dragon Ball, fusionado con Lock Up de Stallone o Dead Warren de Jean-Claude Van Damme. Mucho más realista que Dragon Ball, pero todavía siendo una película de fantasía. Ya que Ricky se tiene que enfrentar básicamente a cuatro jefes de niveles que son en base al ala de la prisión. Más que se tiene que enfrentar a los dos jefes finales, tienen que verla. Es bien melodramática. De momento cuando vemos por qué él está tan molesto, porque también en la prisión están cosechando opio. Y eso a él le molesta y cuando vemos el background y la historia de él, pues entendemos un poco mejor por qué eso le molesta. Pero lo más impresionante para mí es que cuando se habla de Mortal Kombat, pues siempre está de influencia. Big Trouble in Little China y ciertas películas de Bruce Lee. Pero yo creo que esta película ha influenciado a Mortal Kombat más de lo que las personas piensan. Momento favorito. El uso de X-Ray. El primer uso de efectos prácticos. Del malo se está yendo, Ricky o le pone la pierna y el tipo cae en un pedazo de madera con clavos. Y es bien bizarro como lo hacen. Se siente bien ochentosa la película a pesar de ser del 91, pero para mí sigue funcionando. Tiene ese elemento gráfico y los boyes de películas como Friday the 13th. Casi una película de horror, pero las artes marciales hacen que sea una extremadamente, infinitamente entretenida. Es bien graciosa. Pero los efectos prácticos nuevamente son los que salvan a esta película. Cuando vemos al grupo, básicamente al Elite Four, y uno le explota la cabeza a otro de los prisioneros. Es como que ¡Wow! Ah, hay una toma de una cruz que me freaking encantó. Algo así yo quería hacer para el Hacho. No se logró hacer, pero nosotros sí conseguimos una toma de cruz, pero obviamente no teníamos una grúa. Y hay una toma de una cruz aquí que está mega impresionante, que es directamente sacada del manga. Es cuando él pelea básicamente con el líder de gimnasio de su ala de prisión. ¿Y por qué quise hablar de esta película y no de otros clásicos? Además de que porque fue un staff pick del Criterion Channel. Y para dejarles saber que el Criterion Channel para mí es el mejor streaming service disponible ahora mismo a la fecha. Y es porque no he visto a casi nadie hablando en español sobre esta película. Esta es una película súper divertida de ver. Una película que está brutal para poner dentro de un party, para verlo con pana. Si te gusta el cine de artes marciales, súper brutal. Está o ver esta o ver Hansel de Razor. Soul of Justice, que es básicamente un exploitation film, pero chambara, de samurái. Pero esta es la versión un poquito más friendly de eso en cuanto a que su trama no es sexual. Pero es totalmente visceral, totalmente gráfica. Súper divertida de ver. Entretenida. De principio a fin. Esta es una película que yo definitivamente quiero tener en mi colección. Quiero que más gente la vea. Quiero hablar con ustedes sobre ella. Si la has visto, si no la has visto, pues ya sabes que se encuentra en el Criterion Channel. Altamente recomendada. Es un gran filme. No, pero subvierte todas tus expectativas y se convierte en algo bueno. Por la sencilla razón de que es algo nunca visto que probablemente influenció a Mortal Kombat. Su valor de entretenimiento es un 10 de 10. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Ricky O, The Story of Ricky, una A+. No, mentira. Realmente esto es una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Déjame saber si viste esta película o si quieres que reseñe otra película como esta. Está The Rune, está Verdemic, está Samurai Cup. O sea, hay muchas películas de este estilo que me encantaría sentarme a ver y reseñar. Ángel, todavía te debo. Pueblos y Pastors, nos hemos olvidado. Pero mientras reseño esa, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!